I'm an expert to be ready Eres tu, eres tu bebé, mi dedito fiu fiu Eres tu, eres tu bebé Caramelo de chocolate, empápame así Como un peón o no de vitrina, enróllame así Corazón verbo, entúlzame, y es que tú eres mi rey Que lindo eres tu, eres tu bebé, mi dedito fiu fiu Mamá, anéstame porque soy adicto a las fiestas y a las mamás solteras Soy adicto a las fiestas y a las mamás solteras Música 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 Camino Guadalupe Camino Guadalupe Camino Guadalupe Camino Guadalupe ¡Sami no guano! ¡Sami no guano! ¡Sami no!